Música Soy Ginefra y Ginef Soler, soy artista plástico, soy de pintura en la Católica. Bueno, es la culminación de un año, un poco más de un año de trabajo son la mayoría de pinturas que he hecho este año con los temas que me han venido relacionados a la memoria, a la tierra, al paisaje y que veo felizmente acá ya listo, terminado. Mucha, hay de todos, hay acerrín, marmolina, polvo, arena, tierra, materiales muy humildes en algún sentido, materiales de construcción, papeles, desechos, telas y lo interesante es transformarlos para volverlos una obra de arte. Ha sido un proceso largo ya, desde que estudiaba empecé a siempre tener un gusto por experimental, por el óleo no era lo que más me satisfacía. Empecé a probar pues con qué hago, si pego esas cosas, si pego las otras y poco a poco me fui metiendo más en esta experimentación, conociendo más materiales, investigando otros artistas que también hacían cosas parecidas. Y es bacán porque al final ves que la gama de posibilidades es infinita, al final pues se puede hacer lo que sea y convertirlo en arte. Escucha, me siento un poco orgulloso, es raro, así, porque es la primera exposición tan grande que tengo con tantas obras y acá en la sala me he tratado muy bien, ha sido una experiencia bonita hacer todo el montaje y estoy bastante contento. Bueno, los invito a todos a que vengan a la exposición de vestigios y materias, acá en la sala Raúl Porras y hay una visita guiada el miércoles 18, yo estaré acá explicando un poco el proceso ya con más calma que ahora.